Bueno chavales, ahora mismo estoy viendo su directo y literalmente se está enfocando muchísimo en que la gente no le haga stream sniping Lo ha dicho 856 veces, ya que es que si no, creo que ha dicho que va a acabar el directo o que no le toquemos directamente las narices Y por eso chicos, ¡ay! ¡Harta si va a tocar las narices a la chiquilla! A ver si esta vez no nos toca ningún tontillo de turno de estos que nos haga stream sniping Y nada, os recuerdo la regla rápidamente, ¿vale? Uno, no hagáis stream sniping, obviamente, o sea, para eso no hago privada, sinceramente, porque es algo que me toca mucho las narices ¡Yepa! ¡Espera! Como sabéis llevo anunciando mi evento especial durante más de una semana Y hoy chicos, por fin se ha publicado el primer vídeo de... Nuevamente lo sabréis, si vais a la primera línea de descripción y veis el vídeo después de ver este hasta el final Primera línea de descripción, os va a sorprender muchísimo Vale chicos, en la primera partida no me voy a cambiar la skin, pero lo que sí que voy a hacer es activar el modo anónimo Para que yo obviamente no sepa a quién soy, pero sí que tengo una espinita ahí clavada de que puede ser la skin de harta Así que, modo anónimo activado Solo contraseña por el chat, ¿vale? Male 11 Contraseña en solitario, male 11 Aceptamos y vamos a ver cuántas personas hay ¡Ya hay 22 personas! ¡Bien! ¡Empieza la partida! Yo confío en que salgan unas privadas decentes Vale chicos, yo literalmente lo único que espero es que la chica no tape la pantalla de donde va a caer Porque es que si no, estamos fastidiados ¡Claudia, por favor, no lo hagas! ¿Podemos caer de hecho por las casitas estas que me molan bastante? Creo que está señalando que va a ir acumulaciones, ¿eh? Acumulaciones que yo ni lo tengo desbloqueado Es que no quiero cambiar, gente Esto se va a liar, encima voy con el anónimo Vale, por favor, harta, ¿eh? Por favor, ponte modo otaku Porque como te mate ella, la verdad es que mucha risa no nos va a hacer Vale, está ahí chicos, ¿la veis, no? ¿La veis ahí? Si hacéis streamer night, pues vais a llevar un poquillo de ban No sé si voy a llegar chicos, ese es el problema No sé si voy a llegar Quiero confiar en que no sea streamer night Vale, ha caído la torre esa Vale, pues yo voy a luchar rapidísimamente esto Y voy a por ella chicos, anda que no voy a ir a por ella ¿Para qué ganas tengo de matar a la Claudia, tío? Es que tío, ya desde la vez que me lo hicieron No me fío de absolutamente nadie Pero es que de nadie, Julio Dios hermano, el look que lleva ella Para nada es malo, ¿eh? Ya está, vámonos ya por ella Voy a aprovechar y voy a ir en lancha chicos Está justamente en esa turbina Está justamente, ahí, ahí, la veis La veis, la veis, la veis Que la experiencia, o sea, yo creo que tengo un problema con esto Vale, saltamos Le metemos, le metemos No, ¿cómo no te da? ¿Cómo no te da? ¡Otra vez con el rifle! ¡Holi! ¿Qué tal? Ya no es mala Vale, granada, chaval Granada, chaval Tío, no tengo aim La chica otaku la llamaba, tío Es muy buena, tío Ah, que no tengo casi mats La putada es que es eso Es que es muy buena Vamos a hacer la granada, ¿sí? No, tío Para que se promove un poquito Let's go ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vale, estás ahí Madre mía Si me vienen con escopeta Yo no puedo hacer nada, Julio No, tío, tío Madre mía, ¿cómo se la estoy liando? Mira, tío ¡Va! ¡25! Está tocadísima Está tocadísima ¡Está tocadísima! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡La vale! ¡Let's go! ¡Let's go! No, chicos Para nada es stream snipe Se está rayando, eh Este, chavales Es el crack del directo Es el típico que dice Bueno, chicos Me voy a hacer el gracioso Me voy a poner el anónimo Y voy a hacer stream snipe ¿Qué mérito obtienes? En plan, esto ya lo digo en general, tío Pues el mérito Es que te he matado Y te estás poco a poco cabreando Ese es el mérito que tengo yo, Claudia Es que yo así no puedo Para que te venga un chaval A matar con el anónimo Que no sepas ni quién es El chaval anónimo soy yo Y se está empezando a caberar Poquito a poquito, eh Yo sencillamente espero Que aquí haya mucha gente Y que todos los del directo Ahora mismo vengan a por mí Literalmente Madre mía, madre mía Esta persona estaba tan enganchada Al stream de la Claudia Demando tiene que ser, demando ¿Qué tiene 15 lechugas? Que no hagáis stream snipe Porque es que no hay cosa Que más rabia dé, tío No sé, tío Paso mi vida y mire la partida, tío O sea, me me... ¡No! ¡No! ¡Se acaba de salir! Voy a hacer otra privada A ver si el muchacho Es como está jugando No nos hace streamer night Yo también me salgo Porque ahora mismo Viene de las cosas más tochas Que vais a ver ahora mismo En mi canal Siguiente partida Si no nos toca ningún gracioso Porque ya me han tocado Antes mucho las narices Está llamando gracioso Pues ahora sí que le va a hacer gracia Lo que le voy a hacer Vamos a quitarnos El modo anónimo Desactivado Aplicamos Y ahora sí que sí Cuando ve a mi skin Cuando ve a mi nombre Y va a decir ¿Esto qué es? Que me está haciendo streamer Slime mi querido Arta Yo creo que de momento No sospecha absolutamente Para nada que soy yo Mensajito para los streamers A ver si tenéis Tantas narices De quitaros El anónimo Y venir Pues claro que tengo narices Tengo hasta cojones Para quitarme el anónimo Y reventarte Claudia Claro que los tengo Entramos rapidísimamente Y ahí estamos ¡Sí señor! ¿Cómo la vamos a liar Chavales? ¿Cómo la vamos a liar En esta maldita partida? Tío Tengo muchísimas ganas Lo único que sinceramente pido Es que no se tape la pantalla Porque si no La hemos cagado muchísimo Al ver que yo le he hecho streamer Slimeing Puede ser que se la tape Así que Vamos a tener mucho ojo Y muchísimo cuidado Vamos a caer A esto sí No hermano Se acaba de tapar la pantalla Fuck No tío No 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 Unas narices encima Yo voy a caer en mi casa No tengo ni idea A donde va a ir tío Es que puedo ir a muchas 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 ciudades tío Me voy a ir al Al medio del mapa Para simplemente esperar Que se ponga la pantalla bien Y aunque ella esté Con muchísimo luz Pues yo tendré que caer Un poquito después ¿No tío? No Pues vamos a Vamos a darle Vamos a darle Ah pues no chavales Acaba de ir a Siento sagrado Sí señor Sí señor Sí señor Más o menos se ha adivinado Pensaba que ir a parque O a O a arenas Pero no Ha ido a setos chicos Ha ido a setos Y fíjate Si está en esa casa Gente Voy de ladísimo Joder Vale chicos Ella tiene que ser un fusil Que sea una escopeta Madre mía chavales Esto va a ser muy complicado Si no lo hacemos muy bien Mira pues yo tengo otro fusil Si me dais una escopeta ya Sería lo mejor del mundo chicos Y ya está a la misma vida que yo Pero es que tiene Cuatro mini escudos más que yo Vale bien Scar Vale 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 Madre mía Esto nos acaba de salvar Esto nos acaba de salvar Toda la partida Esto nos acaba de salvar La maldita partida Y podemos enojar a Claudia La Claudia se va a ir a llorar Parece que no nos han hecho Streamer Naip esta vez La putada es que Claudia Creo que tiene muchísimo mejor loot Que yo Pero al menos tiene una escopeta Vale 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 Está en el comercio este Pues vamos a poner esto Un momentillo gente Porfa Le tenemos a tiro chicos Le tenemos a tiro Le tenemos a tiro O sea ahora mismo Yo podría volarle la cabeza Pero es que Yo creo que esta vez No nos han hecho streamer Naip Oye yo creo que esta vez Mira a ver Mira a ver Soy la misma skin que antes Ah que es la misma skin Bueno chicos Venga Claro que sí De verdad Yo no sé por qué hablo En este maravilloso videojuego ¿Por qué he hablado? ¿Por qué he hablado? Chado O sea ¿Por qué he hablado? ¿Se habrá dado cuenta Que soy el mismo? No Amigo no Vale para Para casa Madre mía No 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 amigo Relaja ¿Es que soy la misma skin o no? Tengo 10 de material eh 10 de material Y creo que ya está Muy locada Vale Sí 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 Vamos Arta Qué buena tío Qué buena tío Ja Ah Que el que me estaba haciendo Streamer Naip Era Arta Vamos a ver Arta A ver cómo reacciona A ver cómo reacciona Es que quiero ver su reacción chicos Eres tonto Y me baila Mira Arta tío Paso Paso de este juego tío Paso a hacer privadas Para que me venga Arta Hacerme streamer Naip Y me baile Aún queda la tercera Y la última Que va a ser la mejor Vale gente Última privada Vale Eh opciones personalizadas Patata 11 Vale Un nombre un poco XD Vamos Esto empieza Dios qué ganas tengo De que le mate ahora mismo Pero nada Le vamos a matar O sea que nos reíste Vale chicos Esta es ella Esta es ella Aquí Aquí Arta Vamos a campo Y me está diciendo De ir a campo calígina Dios Cómo te voy a reventar Mira Arta Vete a la mierda Quita Si 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 Chicos La estamos viendo Justamente ahí Creo que si que he aceptado El reto Y este reto Lo voy a ganar yo Voy a quedar cerquísima suya Eh a mi me va a dar igual A mi me va a dar igual Chicos Yo simplemente con recontrar Esto Esto Y yo soy totalmente feliz A estas alturas Conociendo a Arta Y su suerte que tiene Vale Tiene suerte de nube El chaval Porque no sabe hacer otra cosa Cuidado que ya no nos vea Cuidado que ya no nos vea Vale perfecto Ya está Madre mía chicos Estamos chetadísimos Esta ahí no nos ha visto Chicos Esta ahí no nos ha visto Vale Vale perfecto Cuarenta y tres Arta Tío Paso tío Para Para Vale se ha caído ya ahora Ahora Vamos Que se va a cabrear Muy tiempo La Claudia tío Tío Mira Arta Vete a la mierda Tío Paso Arta tío Paso Para hacer así un stream Yo sinceramente cojo Me vengo por aquí Vale Vengo aquí La puerta Me voy Venga buenas tardes Hasta luego Hola Claudia Hola Claudia Chicos me llamo Arta Mius y tengo menos 4000 de IQ Me hace gracia tus reacciones Por eso me tienes que hacer stream snipe Pues si hija si Me ha encantado como te has cabreo Y como que casi te vas de tu maldito cuarto Yo pensaba que éramos amigos Pensaba que teníamos X confianza Como para que no tuvieras que hacer eso tío Bueno venga Vamos a hacer una cosa A ver que cosa quieres hacer Vamos a hacer una cosa Si tienes las mismas narices De matarme en boxfets Perfecto perfecto Encantadísimo Para que te cabrees otra vez Yo encantado Voy a ver tu reacción en directo Y que toda la gente Mira Me encanta tu reacción A tres Esto va a ser a tres Madre mía Como 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 no te da El mandito ha fallado Arta Toma Toma Venga A pico Por querer ir a pico ¿Cuánto me has metido con ese escopetazo? 2-0 Estás nerviosa El audio te noto tensa ¿Eh? ¿Puedes editar? Ha sido totalmente encartelada No para Arta No Por tanto Toma Arta Cuando menos te lo espere Habrá venganza O Acá No 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 Gracias por ver el video.